Hola, hola, buenas, ¿cómo están? Acá somos nuevos aires de radio y estamos con Elian y con Sofi. Hola, ¿cómo están? Y en el programa de hoy tenemos varias cosas preparadas para hablar. Estuvieron pasando muchas cosas en el mundo del espectáculo, así más de la clásica televisión argentina, como celebridades un poco antiguas, se podría decir como... O sea que tienen unos años. Sí, Silvina Luna, no sé si la suena de algo. Sí, vi que salió en las noticias. ¿Pero vos la conocías antes de las noticias o no? La tenía de nombre, pero no me interesa su vida. Pero como todos los famosos de Argentina participaron en el bailando y ahí los tenemos un poco. Solo sabemos que apareció en la tele en algún momento por alguna razón que desconocemos y que ahora estaba un poco mal porque fue hospitalizada por una falla multiorgánica tras sufrir una infección generalizada. Está internada en el hospital italiano por consecuencias de una intervención estética que se realizó en 2011. Parece que está muy grave, le mandamos muchas fuerzas. Parece que una operación estética como mal hecha, que le está por estar la vida. Es muy mal hecha, por lo que me dijo, por lo que me había dicho mi vieja, es que lo mínimo o lo máximo que le tendrían que haber puesto era un centímetro cúbico de eso y le pusieron 40 centímetros cúbicos. Sí, acá dice como que producto de la intervención del médico sufrió una intoxicación de metacrilato que le provocó una hipercalcemia y una insuficiencia renal. En el cuerpo de la modelo hay una bacteria que imposibilita hacerle el trasplante renal que necesita porque sus dos riñones no funcionan. Claro. Y como que explica un poco qué es el polimetacrilato, que es un producto sintético compuesto por microesferas acrílicos que tenía dentro del cuerpo y que le estaba pudriendo por adentro. Así que sí, está muy complicada. Es muy difícil eso de las cirugías estéticas. Una vez me salió en TikTok una persona que contaba que en 11 estaban regalando inyecciones de ácido y arulónico en la boca. Yo no confío ni en... La gente es desesperada por ir a inyectarse ácido y arulónico gratis en 11. Y en la boca. En la boca, aparte. Pero igual en Argentina hay como mucha... Se habla mucho de la mala praxis de los cirujanos, ¿no? Sí. También está en este momento como muy en auge todo lo que es cirugías estéticas. Es que se puso muy de moda. Yo creo que todos, como todas las influencers se ponen. Sí. Como que se generaba una moda. No sé si siempre fue así o ahora es como que particularmente hay un boom de las cirugías estéticas. También puede ser un poco como por todo esto de los filtros de Instagram y la cara artificial que te arman como que te hace desear querer tener esa cara. Encima, uno cuando se inyecta los labios tiene que pasar un tiempo a que se te vayan todos los moretones, todo... O sea, realmente le estás poniendo algo a tu cuerpo que el cuerpo lo puede rechazar. Y también al tenerlo tanta gente es como que se le pierde un poco el miedo real que puede generar tener plástico en la boca, literalmente. Sí. Hay que tener cuidado y hacerlo con personas que sepan. Profesionales. Hay cosas en las que no podés ser rata en tu vida. Tatuajes, operaciones... Es que igual muchos cirujanos tienen ese certificado y debe ser trucho y mucha gente no lo sabe. Sí. Sí, la verdad que todo lo que es así neurónico, como que siento que toda la gente lo tiene muy naturalizado. Como, bueno, hoy me voy a inyectar la boca. Y la verdad que es un procedimiento médico que necesita de gente que sepa. Y encima no es nada barato. Nada barato. Nada barato. Inyectarse. Yo siento que, a ver, tipo, si te trajeron al mundo así, ya está. O sea, a ver, una cosa, no sé, querer sacarte los granos, boludeces, así, pero ya de inyectarte el culo, las tetas, tipo, todo eso, no sé. Pero también hay gente que tiene como grandes inseguridades con eso, ¿entendés? Y que como que decís, realmente necesito un culo enorme para ser feliz, ¿entendés? Y no sé si lo podés juzgar. Para mí es como que si tenés la plata y lo querés hacer, hacelo, pero bueno, tenés que entender las consecuencias, claro. Y entender que hay que hacerlo bien porque es una operación importante. Igual, yo creo que con eso de Silvino Luna, yo diría que algún familiar se lo va a donar y creo que el hermano estaba en lista para donarle el riñón. Pará, pero los dos riñones tenía mal. Creo que sí. Estaba muy complicado hacerle un trasplante, pero bueno, los médicos estaban haciendo todo lo posible para que le puedan trasplantar algún riñón. Pero al cirujano este, o al médico que le hizo esta cirugía, ¿a qué le pasó? Fue condenado a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación por ejercer medicina como incorrectamente. Pero tienen que sacar directamente el título. Sí. Totalmente. Sí, estuvo inhabilitado de... Es que es una locura realmente que por un trabajo mal hecho, tipo, otra persona te va a pagar las consecuencias. Sí. Encima no estaba en coma. Sí, está muy grave de salud. La verdad, le mandamos mucha fuerza a Silvina Luna y su familia si nos están escuchando. Espero que están bien. Y después más o menos por la misma línea, Nicole Neumann. Está denunciada por su hija. ¿A Nicole Neumann la conocen? Es verdad, sí. La modelo... Ella es un poco más capaz contemporánea, nosotros siendo. Como que alguna vez en la tele te la cruzaste. Claro. Tampoco sabemos por qué es famosa, la verdad, pero está ahí. Era modelo, ¿no? Sí. Trabajó de modelo. Y bueno, su hija, Indiana Cubero, hija de Cubero, que es el padre que también es famoso, la denunció por maltrato físicos y verbales. Está bastante como complicada la causa porque parece que la hija tenía como ataques de pánico cada vez que veía a Nicole de lo que se odiaban y de las peleas que tenían. Y nada, está denunciada y ahora estamos viendo cómo avanza el caso. Pero también muy complicado. Pero, ¿qué habrá pasado? O sea, yo digo, para llevarte mal con tu mamá y no quererla ver nunca más. La hija la acusa como de tratarla muy mal y que también como fomentarle muchos trastornos alimenticios, como que le controlaba mucho cuánto comía, qué comía y esas cosas. Claro. Y había pedido tener, tipo, vivir con el papá. Claro, sí. Como no ver más a la mamá. Sí. Así que también eso es otra cosa que estuvo pasando. Después, más por el lado de la música, también tenemos Duki, que además de lanzar su nuevo disco antes de Ameri, también va a lanzar un River. Sí. Todavía no salieron las entradas, la presenta empieza el viernes. Sí, mañana. ¿El disco lo escucharon? No. No lo pude escuchar, estuve estudiando. Está muy bueno. O sea, por lo menos a mí me gustó mucho. Tiene temas con, bueno, CRO, Jaquil, que ya había salido antes. Temas con Luchito, SSJ, con MicroTDH, con Quevedo, con mucha gente. Dicen que el de Quevedo la rompió. A mí no me gustó mucho. Se llama Don't Lie el de Quevedo. Y, no sé, a mí igual personalmente no me gusta mucho la música de Quevedo, ni como su voz. Claro. Pero el tema está bueno. También está Rockstar 2.0, que la escuchamos la semana pasada en la radio. A mí me gustó, pero esperaba más un Rockstar ahí, tipo, que salga cebado. Sí, sí, sí. Hablamos de que había sido un poco decepcionante. También tiene Jefes del Sudoeste, con Seca y Nake. ¿No falta una? ¿No está la 16, que no tiene nombre? Yo leí en Twitter que había un par de teorías conspirativas, porque cuando él anunció, no, cuando él anunció las canciones que iba a haber adentro del disco, había puesto una que se llamaba Troya. ¿Y pero no está? Cuando salió el disco, Troya no está, no está publicada. Y leí una metáfora muy extraña de que Troya en realidad simboliza al caballo de Troya, y adentro del caballo de Troya están Isia y Neopistea, y es modo diablo, ¿entendés? Como que después de Antes de Ameri se viene un disco con modo diablo. Oh, ojalá. Yo no estudio más, boludo. Me llenan a sacar eso y no estudio. Es un poco de chamullo. En algún momento se rumoreó que iban a volver ellos tres, pero como que después quedó medio en la nada. Y ojalá, después de, creo que la última que sacaron los tres juntos fue de Trap and Export, me parece. Sí, pero que pasaron cinco años esa canción. Muy vieja. Así que ese trío no sabemos si volverá, pero dejaron ahí como una pistita que algunas personas interpretaron como que iba a venir, pero no lo sabemos. El River de Duki, nada, todavía los precios no están, la fecha tampoco, porque sale todo el viernes. Igual yo digo que van a ser un poco accesibles, me imagino. Es que no es porque no le tenga fe a Duki, pero River es muy grande y es muy difícil llenar un River. No, lo va a llenar, boludo. No sé, si las entradas están muy caras, para mí no. Si las entradas están a un precio más o menos razonable, puede llenarlo. Lo va a llenar fácil. Sí, igual tiene muchos fans, Duki. Sí, es verdad. No sé. Si los veles no se habían llenado al toque. No, igual veles, no comparemos veles con monumental. No, sí, obvio, pero ¿cuántos veles se hizo? Está bien. Sí, bueno, puede ser dos, tres, creo. Por eso, tres veles que valen monumental y medio, más o menos. Pero vos decís que van a estar caras las entradas, o sea, ponele por dónde rondarán. Claro, acá es todo, todo es caro. Sí. O sea, llega un punto que ya... Pero algo accesible. No, sí, yo supongo que en la visión la que más te perjudique saldrá 15 mil pesos. La que más te perjudique. Sí, capaz campo 15 o más adelante 30. Para mí van de esos los entradas como de 20 a 60. Puede ser. Pero bueno, espero que le vaya bien. Otro River que se hace dentro de poco es Tambiónica. Le anunció una fecha más. Me quiero morir porque yo quería ir a ver a Tambiónica. Yo también. Y después de que se anunciaron los veles, dije, ay, no pude ir. No conseguí. Bueno, voy a La Plata. Y saqué entradas para ir a La Plata. Y ahora, el tan amable de Chano saca una fecha en River, ¿entendés? Y me tengo que ir hasta La Plata cuando podría haber ido a River que queda 20 minutos de mi casa, ¿entendés? Pero bueno, ya te encontrás para La Plata. Así que no voy a ir a River, pero nada, ya están a la venta las entradas también. Yo estoy con un problema porque quiero ir al show de Duki, quiero ir al de Tambiónica y también quiero ir a una eliminatoria argentina de este año. Necesito. ¿Pero cuándo hay eliminatoria? En septiembre. ¿Contra bien? Ecuador, la primera. Acá en Argentina era monumental. Yo había averiguado en un momento cuando estaba el Mundial de Sub-20 para ir a ver la final del Mundial de Sub-20 a La Plata. Menos mal que no la compré. Menos mal que no la compré. Sí, le estaba teniendo demasiada fe a la selección de Sub-20. Bueno, el River de Tambiónica es el 8 de diciembre. Va a ser dos estadios Vélez, el 28 y el 29 de octubre, que ya están agotados. 4 y 5 de noviembre, Estadio Único de La Plata, también agotado. Y el River todavía no se agotó, lo agrego recién, es el 8 de diciembre. Es increíble que todavía haya una generación que siga escuchando una banda tan buena. ¿Tambiónica? Sí. A mí, o sea, Tambiónica me gusta. O sea, vos juntás todos los estadios, la capacidad, cuánta gente está llevando. Sí, en total es un montón. Las entradas van desde la más barata, que está 13.000, que es platea Sibiori alta, a la más cara, que está 60. O sea, bastante saladitas las entradas. Para Chano, pero bueno. Pero igual, mucha gente lo sigue escuchando por el show, personalmente no lo escucho, pero ¿es viejo, digamos? Creo que el boom de Tambiónica fue así como por el 2010. Con Ciudad Mágica. Con Ciudad Mágica, qué noche mágica, Ciudad de Buenos Aires. Y hoy en día no sé por qué sigue teniendo tanta vigencia, la verdad. Porque si bien, no es por desvalorizar a Tambiónica, pero no creo que sea como una banda muy diferente. Pero tampoco hay muchos artistas pop acá en Argentina. Para mí yo siento que es muy adictivo el ritmo que tiene. Sí, puede ser. Porque es como que vos te metés a escuchar también y que ahí es como que ahí te lleva. Ahí me ponen como de buen humor un poco las canciones. Sí. Sí. Pero nada. O sea, venís de rendir tres pruebas seguidas y escuchás también y que se te pasa todo. No, yo lo escucho más en un cumpleaños, en un quinto. Claro, Ciudad Mágica me da vibras de que se están casando mis papás. Claro. El pobo ahí en el salón, bueno. Sí. A mí me da vibras, tipo, yo a veces voy a la de mi tía, tipo, volviendo en el auto, ruta, nueve de la noche. Sí, tienen temores, tienen temores. Pero, bueno, no sé, es verdad que también, yo no me esperaba tanta gente desesperada por conseguir una entrada a María Grata Miónica. También yo creo que tiene que ver el estado crítico de salud de Chano, de que realmente no sé cuántos recitales más va a poder hacer en lo que le queda de vida. Es que supongo que si es el 8 de diciembre, a menos que saque otra fecha, esa va a ser la última. Sí, el último. Sí, sería un lindo cierre también de su etapa como cantante. Merecido en un buen estadio. También escuché que María Becerra iba a ser un regar. Sí, lo anunció el otro día en el DOT, ¿no? Que hizo un show en el DOT, un mini show en el DOT. Yo cuando lo vi en TikTok dije, ¿por qué no estuve ahí? Y voy todo el tiempo al DOT. Igual eran por entrada, no había que sacar entradas. Había que sacar entradas, pero creo que no eran pagas. Como que había un cupo limitado, porque claramente el DOT hace un espacio chico. Los asientos que estaban abajo. Después vos podés estar en el DOT, en las partes de arriba. Yo vi un TikTok en el que estaba una mina en el tercer piso y recién se enteraba que había un show abajo. Igual tanto tipo acústico, corazón vacío y después no cantó más nada. Hasta arriba. O sea, sí, subió gente a bailar, creo, a cantar, pero no es que fue un show como ella haciendo un recital realmente. Pero qué raro que eligió el DOT como para estar ahí. Porque tampoco es un lugar tan grande como para decir. Punto de encuentro del DOT. Claro, no sé. Hablando de artistas que hacen cosas raras, hay un cantante inglés que se llama John Blood. No sé si lo conocen. No. No es muy conocido. Vino el año pasado a Lollapalooza y hizo una campaña este año muy extraña que en toda Latinoamérica puso diferentes puntos. Por ejemplo, en México uno, en Bogotá uno, en Chile uno, en Argentina Santelmo. Bueno, en Santelmo hay una casa de tatuajes. Vos lo que podés hacer es, él subió a su Instagram 10 diseños y si vos vas a la casa de Santelmo te los podés tatuar gratis. O sea, son diseños un poco de él y un poco acerca de su música y de las canciones que sacó, pero está regalando tatuajes gratis por Latinoamérica. No sé, es una propuesta rara. Porque también ir a tatuar gratis algo de un artista que no conoces. Pero igual son diseños lindos, no es que son diseños tipo su nombre, ¿entendés? No, no, tienen como, no sé, corazón. Ponía ahí el nombre en la frente. Claro, no. Y no te cobran nada. Así que si vas a Santelmo te podés tatuar algo de John Blood gratis. No, no, gracias. Y ven a ir a Santelmo. Sí, ya nos queda un poco lejos, pero bueno. Santelmo. Está haciendo esa campaña ahí. Después también hoy se anunció que ya salieron las Early Beards de Lollapalooza, que son tipo las entradas que salen antes de que se anuncie el line-up. O sea, vos compras por adelantado sin saber y... Eso no es medio jugado igual. O sea... Yo no me arriesgaría. Si tenés plata para los tres días, voy a arriesgar. Más con este país que está en crisis, que no es que entran muchos dólares, que digamos. Oye, pero tampoco después la vendés. No va a venir Lara del Rey a tocar, ¿entendés? Después la vendés. Bueno, pero pensá. La más barata empieza desde 45 mil pesos. Conseguir la de 45 mil pesos es imposible porque hay cinco de esas. Y encima como que sacan por tarjetas especiales. Es la preventa. La preventa capaz es con el banco tu hermana. Y bueno, claramente no vas a conseguir. Pero empiezan desde 45 mil. El tema es que vos compras sin saber el line-up. Entonces capaz gastás 70 lucas y viene Pablito Lescano, ¿entendés? Y Cam de Tinelli. Igual hay gente que le gusta literalmente todo y escucha a todas las personas. Igual yo creo que... No, sí, sí, sí. Como que siento que también hay gente que va a Lollapalooza por vivir como experiencia, ¿entendés? Y no le importa realmente si tiene a Pablito Lescano o a Gladys y la bomba tucumana arriba del escenario, ¿entendés? Yo a Lollapalooza que sí hubiese ido, 2019, por ahí. Que ahí era todo trap, entonces ahí sí hubiese ido. Yo fui al 2021 que fue Miley Cyrus y todo eso. Y la verdad que la pasé re bien, tipo... Pero también porque eran artistas que yo escuchaba mucho y que me gustaban. Vi a Duki, vi a Voss. No sé, la verdad que la pasé muy bien. En esa Lola era como que había mucha gente buena y tenés que ir corriendo. Literalmente yo todas las horas tenía a alguien para ver, ¿entendés? Y tenés que ir corriendo. El año pasado fue... Va, el de este año. Fue más tranquilo, creo. Que podés ser más tranquilo. Y bueno, ir caminando porque... Y yo creo que el año que viene... Va a ser un poco más tranquilo. Va a ser un más tranquilo. Es música que muchos no consumimos nosotros. Por eso no nos gusta. El lugar es más decepcionante. Sí, que sea en el Parque Sarmiento capaz. Es gratis, ¿no? ¿Cómo va a ser gratis? ¿Es pago? Obvio, como 60 lucas salen las entradas. Ahora decían, para los que van en Nuevos Aires, sí es gratis. Después paré. Yo creo que va más la gente que escucha ese tipo de música. Como la gente más grande, ¿entendés? Sí, como más viejo rockero. Claro, igual yo veía como en el Primavera Sound la publicación y había muchos comentarios muy negativos como Uy, no, es una mierda y qué sé yo. Falta peso pluma. Pero capaz, o sea, pongan música de verdad. Es un género de música que le guste a otras personas. O sea, para un poco. Sí, igual no sé realmente si las entradas se están vendiendo o no se están vendiendo. Tipo, si hay gente comprando. Para mí no es. Las venden un día antes. Ellos también hicieron el mecanismo este de las early beards, que es un tipo de entradas que salen antes. Y con esa plata, como que vieron cuánta gente más o menos le interesaba ir y armaron el line-up. O sea, que mucha gente no se va a ver ofrecido. Y después, para irnos más tipo al lado popular del asunto, reabre Tecnópolis y va a haber también a hacer varios recitales gratis si les interesa. Los artistas son Turf, que también está en la Primavera Sound como invitado, Pedro Aznar, Eco, Laversuit, Bergarabat, Plastilina, Militantes del Clima, Alan Sutton y las criaturitas de la ansiedad, Sofía Viola, Susy Shock, Bebé Azul, Grupo Anaconda y artistas de todo el país. Yo, Eco. Voy por Eco nada más. Irías a ver a Eco a Tecnópolis. Pensá que es gratis y te queda bastante cerca. Lo podés ir a ver a un borichelli. Aparte, me llega a cantar un tema viejo de Eco y ya está. Y pensá que tiene que rellenar una horita de show, así que va a tener que cantar. Igual Oral está más ahora con el RKT. ¿Qué? ¿Quién te dijo que yo estoy, que yo estoy? Es que igual muchos de los artistas se acoplan y como que hacen este giro nuevo del RKT. Hace poco, bueno, hace dos semanas creo, sacó un álbum, me parece. No me acuerdo el nombre, pero sí sacó un álbum. Ah, mirá, no lo escuchaste, ¿no? Escuché un tema nada más, pero no estoy tanto con la música porque nos están liquidando en el colegio. Estás muy sobrepasado con las pruebas. Y tuvimos una semana intensa. Tuvimos una semana de mucho estudio, pero bueno, porque somos personas letradas. Estudiosas. Estudiosas que se dedican al estudio. Tengo una gana de llorar. Literalmente. Y faltan pruebas todavía. Esperemos este fin de semana tener un poco más de tiempo libre. Ponele. Si tengo tiempo libre no voy a escuchar el disco de Eco igual, realmente. Voy a dormir la siesta. Yo tengo que escuchar el de Duki, tengo que escuchar el tema de Tiago con Marshmallow, me falta escucharlo. Ah, no lo escuché todavía. No, no vi a nadie hablando del tema igual tampoco. ¿Sale algún tema más, Marshmallow y Tiago? Sí. Igual creo que más que nada se habrá hablado en TikTok capaz, pero no... No me salió absolutamente nada. A mí no me salió tampoco, absoluto. Ni una noticia, nada, ¿eh? A mí sí. Pero vieron que TikTok también depende mucho de lo que te aparece en tu algoritmo. A mí últimamente como que me aparecen tipo todos videitos como rarísimos. A mí me aparece. Sí, tipo satisfactorios. ¿Vieron esa onda? Ah, no, de la botella. De la botella que cae. De la botella que cae por la escalera me encanta. Eso es buenísimo. ¿Por qué te acordaste que estás viendo eso? A ustedes en su algoritmo de TikTok, ¿qué les aparece? Yo tengo Argentina, fútbol, fútbol, River. A mí me sale mucho edit de jugador de fútbol. Lo tengo que admitir. Sí, me va a todo el todo. Igual hace una semana atrás aparecía mucho del submarino este que había desaparecido. No, a mí nunca me apareció nada. Sí, no, aparecieron cosas del submarino. Y la bajabas ir a todo, 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 todo el submarino. Sí, sí, sí. Cuando murieron los millonarios. No, y ahora en Twitter están eso con tu segundo emoji y va a definir Julio o todo eso. No, bueno, eso no va a aparecer. A mí tampoco en eso. Eso no va a aparecer. A mí en Twitter me aparecen cosas de noticia, de política. Me acercan las PASO, 13 de agosto. A mí me parece fútbol también. Las PASO. ¿Van a votar, chicos? Yo voy a ir a votar. ¿Van a ir a votar? Tengo que votar. ¿Vos vayas a ser mayor de edad? Sí. No, yo son 16 recién cumplidos, pero quiero ir a votar. No sé bien, porque me emociona por ejercer mi derecho como ciudadana al voto. Yo, por ejemplo, el año que viene, el año pasado, no lo tenía obligatorio, pero yo fui a votar más que nada para ya tener la experiencia. Es verdad, Eric, ¿y vos vas a cumplir? Es verdad. No, yo tengo 17, chicos, yo no voy a votar ni un pedo. Yo tengo 17 recién cumplidos, pero la verdad es que quiero ir a votar. Como que me parece algo que está bueno. Quiero ayudar al país. No, no. O sea, yo sé que todo lo que vote va a estar mal. Probablemente. Yo no voy a votar. Yo, la verdad, prefiero tener 18, saber bien, más o menos, qué onda, porque ahora mucho no estoy informada para votar. A mí me gusta y estoy como intentando esforzarme por aprender algo. Como que intento analizarlo, estoy tratando de pensar una estrategia política, tipo, ay, si voto a este, entonces este no va a salir mejor y va a salir este. No, eso no lo enseñé en el colegio. Sí, me encanta, me encanta. Igual, para mí es porque no quiere que votemos a alguno. Puede ser. A mí la política es igual. Nos está robando la jugarreta. Igual esta profesora es como que no influencia tanto nuestro pensamiento. No, no, la verdad que no. No creo que nuestro pensamiento igual sea tan influenciable. Como que si vos me decís, che, no votes a este, y yo lo quiero votar igual, lo voy a votar igual. Yo, siendo sincero, si tengo que agarrar y meterme y hacer tatetía adentro, lo voy a hacer. No, para mí es importante que aproveches, tipo, tu posibilidad. Pensá, se termina la producción, pero por favor. Por favor, Elia, si estamos como estamos. No, no, pero lo que sí lo voy a votar son los que siempre estuvieron. Esos no los pienso votar. Bueno, está bien. Pero pensá la gente que luchó para que vos puedas tener derecho al voto. Bueno, vos no, pues sos tipo blanco, hombre, o sea, no. Siempre luchó voto. Pero yo lo pienso desde mi lado como minoría. Y digo, qué bueno esto, tengo la posibilidad de votar, la voy a aprovechar. Aparte es un poco divertido. Es informarse y saber a quién vas a votar. Por favor, o sea, no vas a votar a cualquiera. Leer las propuestas de cada uno y decir, tipo, che, mirá, yo con esta gente que tiene este historial y toma estas decisiones. ¿Quién es el menos malo que me presentan? A de Michelis. Jugando de Michelis se presentó a presidencia. Igual, las PASO, ¿qué se hacían las PASO? Las PASO son el periodo antes de las elecciones donde lo que se decide es las internas de cada partido. Por ejemplo, yo tengo un partido político que se llama Lara por el cambio. En Lara por el cambio está Lara A y Lara B. Entonces la gente tiene que votar si quiere que Lara A gane o que Lara B vaya a elecciones. Pero no es que vos por cada partido elegís a uno, no. Ojalá estás a uno del partido que te gusta, cuál de los dos te gusta más. Pero hay algunos partidos que tienen un único candidato igual. Pero nada, es para poder decidir las internas políticas de cada partido. Claro. Y son el 13 de agosto, un domingo. Igual, la paja de todo eso es como que por apellido te van a llamar y capaz tu apellido es en Lanús. ¿Entendés? No, sí, ese tema. Yo por suerte creo que voto a tres cuadras de mi casa, me parece. Un dato importante de las PASO que me olvidé es que el piso es de 1,5 y todos los partidos políticos que tengan menos del 1,5% de los votos, afuera. Eso también es muy importante. ¿Alguna vez les gustaría ser juez de mesa? ¿Vieron? Esa gente que está ahí, tiene la urna arriba de la mesa y tiene que contar los votos. No, no. O estar anotando tu DNI, viendo quién vino. Mi papá no sé por qué, pero tiene la mala suerte de que siempre, tipo, reseguido le toca ser juez de mesa. Y tiene que estar ahí desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿Cuánto le dan? No, no, ese te toca al azar. ¿Cuánto le dan? Mentira. No, le dan tipo plata, pero es como simbólica realmente. Tomá, te doy una remera de Messi. Y después cierran, creo que a las 6 de la tarde termina el horario de voto. Claro. Y te tenés que quedar a vaciar las urnas y contar los votos y todo eso. Te acuerdo que nunca escuché que era, tipo, te elegían. Es como tu deber como ciudadano ir, si te eligen. Yo pensé que gente que se postulaba para eso. No, también si vas muy temprano y falta alguien, te mandan. Tipo, te dicen como quedate. No. Así que tampoco vas tan temprano. No sabía. Sí, sí, sí. Igual ir contando un voto por un voto, chicos, eso tendría que cambiar para mí. Para mí tendría que ser digital ya. Sí. El gobernador de Bedecava se va a elegir por voto digital. El resto sigue siendo papelito y urna de cartón. Es como el censo. No, basta, el censo. El tema con lo de, a ver, si digital te referís, tipo, a votar desde tu casa. Sí. No, votar desde tu casa no. Bueno, entonces, ese es el tema. Capaz, tipo, no sé, hacen algún movimiento raro ellos. Es verdad que es más difícil como detectar el fraude desde el medio digital porque capaz puede ser más hackeable o algo así. Sí, pero la de Cava, que va a ser digital, es tipo, tenés una pantallita en el colegio, vos cargas las cosas y votás y listo. También es como que te ahorrás después el conteo de votos y esas cosas. Sí, te descargas. Porque ponele, yo soy juez de mesa, las otras dos se dieron vuelta, puedo sabotear un poco. O sea, en cambio, con los votos digitales hay un conteo legal más claro. Si gana alguien por dos votos ya sabemos quién fue. Menos analógico. Pero, por ejemplo, como el censo. El censo es digital. Ahora sí. ¿Y por qué no puede ser digital en las votaciones? Es que, si vos con digital te referís, tipo, con una app, voto desde casa. Perdón, en distintos países ya se hicieron elecciones digitales y se hackean muy fácilmente. Ah, ok, ok. Eso es lo que yo pensaba. Como que, realmente, si es digital y vos estás en tu casa, tenés que tener un muy buen sistema de seguridad para evitar que otra persona modifique votos. En la mayoría de los países donde ya se hizo voto digital, voto electrónico, se volvió al manual porque, justamente, eran fácilmente hackeables. Claro. Ok. Entonces, al ser fácilmente hackeables, conviene hacerlo como analógicamente, digamos, ¿no? ¿Y tardamos cuántas horas? Mucho tiempo y hasta saber los resultados se lleva un tiempo. Me acuerdo de las elecciones anteriores a presidente que en algunos noticieros salía que había ganado X candidato y en realidad no, ¿entendés? Porque nada. Es muy diferente como en Estados Unidos. En Estados Unidos es re diferente el tipo de elecciones. Recuerdo que una vez tuvimos una clase donde un profesor nos explicó cómo funcionaban las elecciones de Estados Unidos, ¿se acuerdan? Diego Fontana Rosa, le mandamos un beso, nos explicó. Hoy voy a explicarles cómo funciona el sistema electoral de Estados Unidos. Y era como que cada estado tenía que votar un representante y el que tenía más estados ganaba. Pero era muy complejo, la verdad. Es muy complejo. Ya no me lo acuerdo, fue hace bastantes años, pero... ¿Qué materia esa? ¿Educación ciudadana? ¿Qué te pasa con educación ciudadana? No era difícil, pero era siempre ver lo mismo, el estado, la política, gobierno, gobierno. ¿Aprendiste lo que es el estado? No, porque yo tenía ganas de darme volar. Bueno, te pregunto qué es el estado, no sabés nada. Si te pregunto qué es el estado. Y no. Eli, ¿qué es el estado? Soltero. Ping, pong, con... Eli, ¿qué es el estado? No sé, no. Bueno, lo único que tenías que ver en esa materia no lo aprendiste, pero no le eches la culpa a Dieguito, que no tuvo nada que ver, ¿eh? No, no, ya sé. Estás prestando atención y estás jugando al Clash Royale, no es mi culpa. Tú me hicimos y estás jugando al Clash Royale. Soy arena 10. Bueno, pero, Cosos, si a mí me repetís todo el tiempo lo mismo, llega un momento que me voy a cansar y me voy a olvidar porque me lo dijiste tantas veces... Pero creo que no es esa la idea, como que la idea es que lo repitas tanto hasta que te lo acuerdes. No. Capaz... ¿Pero tu cabeza no funciona así? No. ¿No te pareció tan interesante y no lo agarraste capaz? Es que no me interesa política, estado, gobierno, eso automáticamente en mi cabeza nunca va a entrar. Estado, eso es algo que tendríamos que saber. Claro, yo creo que cuando llegues a tu casa, escuchá, me parece que estaría bueno que googles un poquito algún videito de YouTube, cómo es el Estado, cómo funciona. Estoy segura que cuando llegue a mi casa mi mamá me va a agarrar... ¿Cómo que no sabés qué? Decime ya qué es el Estado porque no tocas la compu. Legislativo, Ejecutivo, Judicial. Un beso a la mamá de Elian. Sí, igual lo sabe. Espero que lo haga. Pero bueno, hay materias que son importantes y otras que no tanto, pero yo justo creo que esa es un poco necesaria. ¿Qué materias no te parecen necesarias? Lengua. Lengua es importante, pero por favor, si no lo sabías escribir. Sí, la letrita, la tilde y todo eso. No, no, no. Pero no estabas hablando de lengua de primaria. Conjugar la frase de eso ya lo sabías hacer todo el mundo, si no sabías conjugar una frase. No, porque yo me acuerdo que en la primaria te hacían eso de que tenías que aprender como las letras y todo eso. ¿Dónde habrá tilde, Eli? ¿Grave o grúa? Eso lo sé. Fue el único 10 en el mismo que me saqué en mi vida. A veces yo eso nunca lo pude aprender. Como que las palabras sé que llevan tilde, tipo, de leerlas, ¿entendés? Después lo de análisis sintético, yo si veo una frase no me la voy a poner a analizar. Pero eso es como para que puedas entender cómo se conforma una oración, ¿entendés? Pero yo creo que lengua es importante para también aprender cómo comunicarte mejor, cómo expresar mejor lo que pensás. Encima aprendes a hacer ensayos, o sea, yo creo que te preparás, ¿entendés? Pero no a leer, tipo, leer Twitter, ¿entendés? Leer Twitter leemos todos, pero qué sé yo. Encima, tipo, te enseñan a escribir formalmente, no lo sabemos, o sea... En otro contexto de tu vida, capaz no lo lees. Pero, por ejemplo, economía. Economía tuvimos muy poquito y yo siento que es muy importante economía. Sí, economía me gustó. Le mandamos un saludo a Marina de Identidad Desconocida, que no sé bien por qué, pero nos están pidiendo que le mandemos un saludo. Sábados a las 15 horas. Sí, lengua es muy importante para todo, la verdad. Historia, yo creo que si no vas a ir a un programa, tipo, 8 escalones o algo, que te hagan esa pregunta, no te sirve. Bueno, hay gente que dice que es muy importante aprender los errores del pasado para no volverlos a cometer en un futuro, ¿viste? Eso es verdad, eso es verdad. Hay que saber revisar la historia. Yo no voy a cambiar el país. Capaz no tener historia, historia orientada, historia cultural latinoamericana. Todo bien, pero como que es un poquito un montón de historia. Igual agradezco separarlo, porque si nos toma una prueba con todos los temas juntos. No, pero capaz es como con un chequeo general de todo está bien, no hace falta tantas especificaciones. Sí, como viste, algunos que toman todos los libros del año, ¿viste? Claro, sí, me suena. No sé si querés mandar algún saludo. Bueno, vamos a terminar el bloque por acá, los vamos a dejar con un poco de musiquita y en un ratito volvemos. Seguinos.